La Asociación Civil Salvamento Acumal Vida Ecológica, SEI por sus siglas, que preside la ecologista Nancy de la Rosa, dio a conocer que los llamados geotubos, que en diferentes lugares de la Riviera Maya fueron colocados sin los correspondientes estudios de impacto ambiental ni permisos de la Semarnat, por parte de diferentes hoteleros e incluso asociaciones, siguen ahora mostrando que no solo su efecto de prevención de la erosión de playas es discutible, sino que con el tiempo se han vuelto un peligro tanto para la fauna marina como para los propios bañistas. Esto ha quedado de manifiesto en Acumal, frente al Hotel Bahía Príncipe, donde en 1995 se colocaron en un número indeterminado geotubos y ahora estos sacos de textil de poliuretano de 6 metros de extensión por 2 de diámetro, que en un principio estaban rellenos de saskap y arena, flotan a la deriva o representan trampas mortales en forma de redes. Es muy preocupante su condición porque hoy en día los geotubos después del ataque de los huracanes se encuentran en pésimas condiciones, están rotos y flotando. Hemos rescatado del arrecife local y de la zona rocosa aquí al norte, ya tres geotubos que llegaron flotando con el mar y hoy en día en el buceo y como pueden ver en las imágenes, se encuentran solo sostenidos por unas cuantas rocas que pueden ser fácilmente removidas por el actor del océano. Tememos por la seguridad de las tortugas y por la seguridad de la fauna marina, así como también por la seguridad de los mismos bañistas de la zona. Apenas en septiembre del año pasado, el Departamento de Oceanografía de la Comisión Federal de Electricidad concluyó un informe ejecutivo sobre recuperación de playas, en donde resaltó que la colocación desordenada de geotubos más que una ayuda fue un factor adicional para la erosión de playas, por lo que instó, como ahora lo hace SAIP, a su retiro urgente.